Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de este su amigo y su reportero Mario Guevara. Como siempre, dándole noticias e información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Feliz viernes. Bueno, se llega el fin de semana. Deseado por muchos, aprovechenlo al máximo. Saquemos el jugo, pero de todas maneras, siempre haciendo las cosas bien. Haciendo las cosas de manera correcta. Porque recordemos que aquí en este país siempre se paga el precio. Y bueno, justamente ese es el caso que quiero hablarles hoy en mi crónica de este día. Tiene que ver con la historia de Edgar. Edgar de León es un muchacho. Bueno, ni tan muchacho. Tiene 35 años ya. Un guatemalteco que vive aquí en Georgia. Resulta ser que Edgar, el fin de semana pasado, le tocó, se le ocurrió, ¿verdad? Echarse sus traguitos, irse de parranda. Estuvo en la nightclub hasta ya a horas de la madrugada. Cuando salió de ahí, ¿cuál fue su sorpresa, verdad? Ya estaba bien borracho. Si había echado sus tragos ahí, este siniestra, estaba bien borracho. Y todavía el muy gracioso se le ocurre ponerse a manejar. Se subió al volante, así como estoy yo, y agarró su carro y salió de ahí. Se tiró una luz en rojo, se salió de la calle cuando un policía lo vio. Obviamente, el policía se le pegó en segundos, ¿no? Y el policía, mientras lo iba siguiendo, cometió otras infracciones viales. El policía finalmente le prendió las luces y lo paró. El patrullero no tardó mucho en darse cuenta que no estaba en sus incoques sentidos, que estaba intoxicado porque su reacción, su forma de moverse, sus ojos, todo eso está en un video. Aquí les tengo el video yo. Y resulta ser que el oficial de una vez le dijo, ¿tienes tu licencia de conducir? No, bájate, bájate de la patrulla. Y se baja de la patrulla el tipo. Cuando se baja, resulta ser que, bueno, de una vez casi se cae. Ahí el oficial confirmó su sospecha de que andaba bien tragueado. Y pues, obviamente, le pidió su licencia, no tenía, le hizo las pruebas de alcohol, no pasó ni una. Andaba bien sonado el chapín. No pasó ni una. Y de una vez, ¿verdad? El policía, antes de arrestarlo, le dijo, dame tu nombre. El tipo, ahí, todo borrachito, al final escribió el nombre. Cuando el policía llegó a su patrulla a meter al sistema, no le apareció nada, ¿verdad? Entonces, el policía llegó, empezó a buscar en el carro y en el carro encontró unas botellas de una lata de cerveza abierta. Le puso otro cargo adicional de open container, otro delito. Pero, por si eso fuera poco, encontró el título del vehículo y en el título estaba el nombre completo del tipo. Entonces, el tipo Edgar le había dado otro nombre. Entonces, le levantaron un cargo gravísimo. El DUI, el open container, todas las violaciones de tránsito son delitos menores a comparación de mentirle a un oficial. Darle información falsa a un oficial es una felonía, es un delito grave. Puede estar hasta más de un año preso, por eso. Y este muchacho le escribió el nombre al revés en el papel al oficial. Yo estoy seguro, honestamente, por la condición en que estaba, que la idea no era mentirle al oficial. Yo creo que estoy casi convencido que estaba tan borracho que él se equivocó. Y por si eso fuera poco, cuando el oficial le dice, me has mentido. Tú me diste un nombre falso. Yes. Le dicen, yes. Y le dice, ¿tienes un argumento, una razón sólida para haberme mentido? Yes. Yes. O sea, ahí vemos que de verdad hay gente que, ¿me entiendes? No aprendemos, pues. Y, pues, este fue el caso de este personaje, ¿no? Que al final de cuentas, pues, ya pagó el precio. ¿Verdad? Ahora está preso en la cárcel del condado de Guinete. Le pusieron más de 8 mil dólares de fianza. Tuvo suerte. Le fue bien. Porque si esto lo hubiera cometido hace nueve meses, lo hubieran deportado. Porque en esa cárcel de Guinete estaban los oficiales de inmigración. Más tardaba en entrar un individuo que revisaba su estatus y va para su país. O sea, estaba dos, tres meses preso en Estúbar, en Irwin, y va para su país. Eso era antes, el año pasado. Ya hoy todo se ha calmado. Cambiaron de sheriff. El que ahora está es más condescendiente con los hispanos. Entonces, se puede decir que le fue bien. A Edgar le fue bien. Pero bueno, una evidencia más de cómo los problemas con las adicciones, el alcoholismo, puede perjudicar tanto a una persona. Pero nunca aprendemos. Cuídense mucho, mi gente. Que Dios los bendiga. Su amigo y su reportero, Mario Guevara. Recuerda, lo vio primero aquí. Compartan este video. Y aquí está el video exclusivo que me dio la policía en este enlace. Pueden verlo. Compártanlo. Bye, bye.